Me empecé a hablar mucho, ¿solo? Seguir que te vas, Cristo propánico, solo me dejará, por otro amor, de lo que voy a hacer. Si has sido bien, sacrifico mi amor, te dejaré para ti, con tu ego a ilusión, solo me dejarás. Solo hoy, solo, sé que no volverás cuando te vas. Solo, siempre, solo, si tu dulce calor, solo queda de amor. Solo, siempre, solo, si tu dulce calor. Solo, siempre, solo, si tu dulce calor. Solo, solo, si tu dulce calor. Solo, siempre, solo, si tu dulce calor. ¡Gracias! ¡Gracias!